In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Ave María Purísima, sin el Ave Conchepta. Catecismo Mayor de San Pío X. Compendio de la Doctrina Cristiana. De la Semana Santa. Primero, de la Semana Santa en general. ¿Por qué la última semana de cuaresma se llama Santa? La última semana de cuaresma se llama Santa porque en ella se celebra la memoria de los más grandes misterios que Jesucristo obró por nuestra redención. ¿Qué misterio se conmemora el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén seis días después antes de su pasión. ¿Por qué causa quiso Jesucristo entrar triunfante en Jerusalén antes de su pasión? Jesucristo, antes de su pasión, quiso entrar triunfante en Jerusalén como estaba profetizado. Primero, para alentar a sus discípulos, dándoles con ello una prueba manifiesta de que iba a padecer espontáneamente. Segundo, para enseñarnos que con su muerte triunfaría del demonio, mundo y carne y nos abriría a la entrada del cielo. ¿Qué misterio se celebra el Jueves Santo? El Jueves Santo se celebra la institución del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. ¿Qué misterio se recuerda el Viernes Santo? El Viernes Santo se recuerda la pasión y muerte del Salvador. ¿Qué misterio se honra en el Sábado Santo? El Sábado Santo se honra la sepultura de Jesucristo y su descendimiento al limbo. Y al toque de gloria se empieza a honrar su gloriosa resurrección. ¿Qué hemos de hacer para pasar la Semana Santa según la mente de la Iglesia? Para pasar la Semana Santa según la mente de la Iglesia, hemos de hacer tres cosas. Primera, juntar al ayuno mayor recogimiento interior y mayor fervor en la oración. Segundo, meditar asiduamente y con espíritu de compunción los padecimientos de Jesucristo. Tercero, asistir, si se puede, a los divinos oficios con este mismo espíritu. Segundo, de algunos ritos de Semana Santa. ¿Por qué el Domingo de Semana Santa se llama Domingo de Ramos? El Domingo de Semana Santa se llama Domingo de Ramos por la procesión que este día se celebra, en la cual los fieles llevan en la mano un ramo de oliva o de palma. ¿Por qué el Domingo de Ramos se hace la procesión llevando ramos de oliva o de palmas? El Domingo de Ramos se hace la procesión llevando ramos de oliva o palmas, para recordar la entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén, cuando las turbas le salieron al encuentro con ramos de palmas en las manos. ¿Por qué a la vuelta de la procesión de ramos se dan tres golpes a la puerta de la iglesia antes que se abra? A la vuelta de la procesión de ramos se dan tres golpes a la puerta de la iglesia antes que se abra, para significar que el cielo estaba cerrado por el pecado de Adán y que Jesucristo nos mereció la entrada con su muerte. ¿Quiénes fueron los que salieron al encuentro de Jesucristo cuando entró triunfante en Jerusalén? Cuando Jesucristo entró triunfante en Jerusalén, le salió al encuentro el pueblo sencillo y los niños, no ya la gente granada de la ciudad, disponiéndolo así Dios para darnos a entender que la soberbia los hizo indignos de tomar parte en el triunfo de nuestro Señor, que gusta de la sencillez de corazón, de la humildad y la inocencia. ¿Por qué no se tocan las campanas del jueves al sábado santo? Del jueves al sábado santo no se tocan las campanas, en señal de gran tristeza por la pasión y muerte del Salvador. ¿Por qué se guarda el jueves santo una hostia grande consagrada? El jueves santo se guarda una hostia grande consagrada, primero, para que se tributen especiales adoraciones al sacramento de la Eucaristía, el día en que se instituyó. Segundo, para que pueda completarse la liturgia del viernes santo, en el que el sacerdote no consagra. ¿Por qué el jueves santo después de la misa se desnuda en los altares? El jueves santo después de la misa se desnuda en los altares, a fin de representarnos a Jesucristo, despojado de sus vestidos para ser azotado y puesto en cruz, y enseñarnos que para celebrar dignamente la pasión, hemos de despojarnos del hombre viejo, que son todos los afectos mundanos. ¿Por qué se hace el lavatorio de los pies el jueves santo? El jueves santo se hace el lavatorio de los pies, primero, para renovar la memoria de aquella humillación con que Jesucristo se rebajó a lavar los pies a sus apóstoles. Segundo, porque él mismo exhortó a los apóstoles, y en ellos a los fieles, a imitar su ejemplo. Tercero, para enseñarnos que hemos de limpiar nuestro corazón de toda mancha, y ejercitar unos con otros los oficios de la caridad y humildad cristiana. ¿Por qué el jueves y viernes santo van los fieles a visitar el Santísimo Sacramento en muchas iglesias, en pública procesión o en particular? El jueves y viernes santo van los fieles a visitar el Santísimo Sacramento en muchas iglesias, en memoria de los dolores que sufrió Jesucristo en muchos lugares, como en el huerto, en las casas de Caifás, Pilato y Herodes, y en el Calvario. ¿Con qué espíritu han de hacerse las visitas del jueves santo? Las visitas a los monumentos han de hacerse no por curiosidad, costumbre o pasatiempo, sino con sincera contrición de nuestros pecados, que son la verdadera causa de la pasión y muerte de nuestro Redentor, y con verdadero espíritu de compasión con sus penas, mediante los diversos padecimientos que sufrió. Por ejemplo, en la primera visita, lo que padeció en el huerto, o en la segunda, lo que sufrió en el pretorio de Pilato, y así en las demás. ¿Por qué el Viernes Santo, de un modo particular, ruega a la Iglesia al Señor por toda suerte de personas, aun por los paganos y judíos? La Iglesia, el Viernes Santo, ruega de un modo particular al Señor, por toda suerte de personas, para demostrar que Jesucristo murió por todos los hombres, y para implorar en beneficio de todos el fruto de su pasión. ¿Por qué el Viernes Santo se adora solemnemente la cruz? El Viernes Santo se adora solemnemente la cruz, porque habiendo sido Jesucristo clavado y muerto en ella en este día, la santificó con su sangre. ¿Cómo, si la adoración se debe a solo Dios, se adora también la cruz? La adoración se debe a solo Dios, y por esto, cuando se adora la cruz, nuestra adoración se refiere a Jesucristo, que murió en ella. ¿Qué hay que considerar de un modo especial en los ritos del Sábado Santo? En los ritos del Sábado Santo, es de considerar de un modo especial la bendición del cirio pascual y de la fuente bautismal. ¿Qué significa el cirio pascual? El cirio pascual significa el resplandor y la gloria que Jesucristo trajo al mundo. ¿Por qué se bendice en Sábado Santo la fuente bautismal? El Sábado Santo se bendice la fuente bautismal, porque antiguamente en este día, como también la víspera de Pentecostés, se administraba solemnemente el bautismo. ¿Qué hemos de hacer mientras se bendice la fuente bautismal? Mientras se bendice la fuente bautismal, hemos de dar gracias al Señor por habernos admitido al bautismo y renovar las promesas que entonces hicimos. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta, in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amén. 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 Amén.